¡Hola mi felicidad! ¡Qué alegría que tengo que estar conmigo acá en este rincón feliz de mi cocina! Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acua Rosa Recetas. Resulta ser que tengo otro cumpleaños más y es de mi hijo el del medio. Así que me pidió esta vez que haga la torta. Y ya mismo la clásica que le gusta a él es dulce de leche, crema y frutilla. Ya mismo me pongo a prepararla. Besitos, chau chau. Torta de cumpleaños, fácil de crema y frutillas. Los ingredientes para el bizcochuelo son 4 huevos, en este caso son grandes. Después te voy a dar lo que pesaron. Esencia de vainilla, una cucharada. Además, 4 cucharadas de harina común y también 4 cucharadas de azúcar común. Todo bien abundante. También vas a usar un molde de 20 centímetros en mantecado y enharinado. Acá está el peso de los 4 huevos. Y ahora te pones a batirlos bien, bien para mezclar todos estos ingredientes. Le agregas la vainilla. Bueno, acá lo paso a un bols más grande, pero si querés, podés hacerlo directamente en el grande. Es para asegurarse de que los huevos estén justos y correctos. Bueno, después de a poco, con la batidora, vas agregando el azúcar. Como verás, se va transformando en una crema muy, muy clarita, porque es verdaderamente muy esponjoso. Mientras tanto, estoy tamizando las 4 cucharadas de harina común. Pero no se puede colocar la harina hasta lograr el punto letra que se forma con los huevos. El punto letra es fundamental obtenerlo y ir agregando luego la harina de a poco. Y ahí sí, se apaga la batidora. Y con una cuchara que sea de goma o de madera, vas envolviendo la preparación poco a poco. Despacito, para que el aire no se vaya. Incorporar toda la preparación en un molde. El horno tiene que estar precalentado a unos 180 grados. Y ahí ubicás la torta en el centro. En mi horno, que lo usé ventilado, en 30 minutos, este bizcochuelo ya estaba listo. Te vas a dar cuenta que se despega un poco en los costados. Y además lo verificás pinchándolo con un palillo de madera y que esté bien sequito. Dejar enfriar. Mientras tanto, te voy a dar los ingredientes para el relleno de esta torta. Se necesitan 600 gramos de crema de leche fresca. También vas a necesitar 300 gramos aproximadamente de azúcar impalpable o azúcar glas. Un poco de esencia de vainilla. Una cucharada. Un kilo de frutillas o fresas. Un bizcochuelo, que también lo podés comprar ya listo. Bueno, y un frasco de dulce de leche para agregar adentro. También un licor a gusto y un poquito de agua. Y se mezcla para que no quede muy, muy fuerte como gusto. Bueno, separas las frutillas en dos partes y así ahora te agoberno. Es que están bien lavadas, que hay que cortarlas todas en pequeños trocitos. En un bols incorporo los tres paquetes de crema y así voy a ir incorporándolas de a poco. Y si es posible, la podés dejar cinco minutos en el freezer para que esté bien fría. Si hace calor, tenés que agregar un poco de hielo con un plato debajo del bolso. Y ahora agregás todo, la vainilla y también el azúcar impalpable. Y vas mezclando bien con la batidora. En unos diez minutos, máximo quince, esta crema ya está lista. Y ahora lo que tenés que hacer es partir el licochuelo a la mitad. Quedó muy lindo y esponjoso. La otra mitad la agregás en un plato y mientras tanto vas a bañar o mojar el bizcochuelo. Como más te guste y el licor que más te agrada. Claro que si no querés usar un licor, también se puede usar jugo de fruta, almíban o también jugo de naranjas. Ahora es el momento de agregarle el dulce de leche. También otra opción puede ser una mermelada de frutillas. ¡Gracias! 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 Se agrega siempre las dos capas dulce de leche. Bueno, y ahora ya está listo para agregar también la crema entre los dos dulces de leche. Queda exquisita. Te la recomiendo. ¡Gracias! 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 Y no pueden faltar los trocitos de frutillas o fresas. ¡Gracias! Es una torta exquisita, súper cumpleañera. Una vez que terminaste con todos los rellenos, se agrega la tapa y se acomoda bien, bien. Y ahora te queda por acomodar la crema y esto parece una hamburguesa. Queda lindísima, súper alta y espectacular. Te la recomiendo otra vez. Dejar un poco de frutillas para la parte de arriba y un poco de frutillas cortadas en forma de triángulo, así como ves acá, para los costados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá vas viendo cómo voy a lograr la decoración muy simple, pero que queda muy bonita a la vista y también muy rica. Ahora lo que te queda por hacer es cubrir la parte superior de la torta. Y con la ayuda de una manga vas a producir todos los piquitos. ¡Gracias! 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 Y en el centro se agrega un copo grande, grande, y a su vez vas decorando con las frutillas enteras. Espero que esta idea de cómo hacer un bizcochuelo o una torta para cumpleaños te haya gustado Suscribite si aún no lo estás Un beso grande ¡Chao!